Música ¡Preparados! ¡Ay, qué fiesta, tan bonita, qué alegría la belleza! ¡Los infiernos, mil campeas, a los dos nos vengan! ¡Pero el santo nos promete y nada malo puede pasar! ¡Venga, mil mejores de la palta! ¡Venga, mil mejores de la palta! ¡Venga, mil mejores de la palta, a los pideos, a los dos nos volván! ¡Venga, chupeta, regalas, un río, un jardín, fuego, el fuego a comenzar! ¡Venga, mil mejores de la palta, a los pideos, a los dos nos volvemos a correr! ¡Venga, mil mejores de la palta, a los dos nos vengan! ¡Arriba! ¡Ay, qué fiesta, tan bonita, qué alegría la belleza! ¡Los infiernos, mil campeas, a los dos nos vengan! ¡Venga, mil mejores de la palta, a los dos nos vengan! ¡Venga, mil mejores de la palta, a los dos nos vengan! ¡Venga, mil mejores de la palta, a los dos nos vengan! ¡Venga, mil mejores de la palta, a los dos nos vengan! ¡Gracias!